La Secretaría de Salud Municipal de Arauca continúa con la vacunación contra el COVID-19 en la capital araucana. El Ministerio de Salud les está exigiendo ya cobertura. Hoy se cumple un año desde que inició la vacunación contra este virus. A un año de haber iniciado la vacunación contra el COVID-19 en el país, en el municipio de Arauca se ha avanzado en un gran porcentaje. La cobertura en las edades de 3 a 11 años es la más baja. Cumplimos ya un año del Plan Nacional de Vacunación COVID en todo el territorio nacional. Nuestro municipio de Arauca tiene la particularidad de que hemos avanzado con todas las vicisitudes que hemos tenido, pero hemos tenido respuesta de la comunidad, sobre todo en la comunidad mayor. Tenemos ahorita la más baja cobertura, la tenemos en la comunidad de 3 a 11 años, pues es entendible porque fue la última fase que se habilitó. Pero en este momento pues invitamos a todos esos padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunar, que acompañen a sus hijos a vacunar. Vamos a estar en todas las escuelas. Estamos ya con un cronograma estipulado para las escuelas de todo el municipio de Arauca. Según el Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, el Ministerio de Salud está solicitando cobertura en la vacunación contra el COVID-19. Nosotros en los porcentajes de vacunación al día de ayer estamos sobre el 85% en primeras y en segundas estamos sobre el 68%. El Ministerio ha sido claro y quiere que los territorios estén en segundas por lo menos a un año del Plan Nacional sobre el 70. Es decir que nosotros estamos ya casi sobre ese porcentaje que el Ministerio nos está pidiendo. No es fácil, sabemos que no es fácil porque en la medida en que quede mucho más poca gente por vacunarse pues va a ser más difícil buscar a esas personas, llegarle a esas personas. Pero también queremos decirle que la mayor parte, como le dije a un principio, es esa población de 3 a 11 años a la cual invitamos a los papitos porque son niños a que los lleven a vacunar. El jefe de la cartera de salud municipal dijo que aún hay personas que no quieren vacunarse contra el coronavirus. Aún encontramos barreras, aún encontramos gente que le dice a uno que no se vacuna por diferentes mitos, por diferentes religiones, aún tienen barreras por diferentes casos que particularmente ellos definen. Pero hay que decirles que la vacuna es el único método que nosotros tenemos ahorita mismo para contrarrestar este virus y los invitamos a que hagan uso de esa herramienta que el gobierno nacional tiene en los territorios para combatir el COVID-19. Los puestos de vacunación donde se aplica el biológico contra el COVID-19 están en los mismos lugares que fueron asignados por la S Jaime Alvarado y Castilla. Los puestos de vacunación siguen funcionando. También es decirle que a veces con todo esto de la cantidad de vacunas que nos llegan a los territorios, nosotros muchas veces que hacemos equitativamente, digamos así, la entrega de las vacunas de los biológicos a los puntos de vacunación. Tenemos vacunas ahorita en todos los puntos de vacunación, entonces invitamos a la comunidad de que asistan a todos los puntos establecidos por el municipio de Arauca para que de una u otra manera podamos nosotros, eso sí que acudan a los puntos establecidos por nosotros como entidad territorial para que puedan acceder a esa vacuna. La aplicación del biológico seguirá en las diferentes instituciones educativas de la capital araucana con el fin de cumplir con la cobertura que exige el Ministerio de Salud.